Sé que no eres feliz Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Ay, yo, al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Sin tu amor Yo sé que no te importo Y al irte de aquí me dejó llorando Te odio a Dios Sé que te quiero más Que si un año atrás Lo que son las cosas Es la vida sin ti no es nada Es la vida si tú no estás Estés desesperada, equivocada Sin tu amor Sin tu amor Es la vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Sin tu amor Es la vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor 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 Sin tu amor